Música Excelente respuesta de los más jóvenes en la primera vacunación por autocita en Las Arribes. En torno a unas 800 personas acudían este martes al frontón de vitigudino para recibir su dosis correspondiente de la vacuna anti-Covid. A las cerca de 300 personas previstas para la segunda dosis de Pfizer, de edades comprendidas entre los 21 y 24 años y vacunados, el pasado 3 de agosto, esta jornada se sumaban unos 500 jóvenes de entre 12 y 17 años cuya vacunación habían concertado mediante el sistema de autocita, además de desplazados y otras personas pendientes de segundas dosis en repescas anteriores. Este hecho coincidía con un equipo sanitario más reducido y la complejidad de preparar algunas vacunas de AstraZeneca junto con la mayoría de Pfizer, lo que producía una mayor lentitud de lo habitual en la administración de la vacuna, pues a diferencia de otras ocasiones solo había dos puestos de vacunación y no tres. Otra circunstancia que provocó una mayor ralentización en la vacunación consistió en que el sistema informático para la gestión de las vacunaciones no reconocía desplazados y vacunados en segundas dosis de repesca. Todo lo anterior, unido al alto número de personas a vacunar, con los menores acompañados de algún familiar mayor de edad, hizo que a las puertas del frontón de Vitigudino se mantuviera una concentración importante de personas durante varias horas. En cualquier caso, cabe destacar el trabajo realizado por el equipo sanitario, que a pesar de las dificultades, sacaron adelante una jornada de las más complicadas por las circunstancias descritas, así como el realizado por los voluntarios de protección civil de Vitigudino, encargados de gestionar las colas y la aplicación de medidas para un perfecto desarrollo de la vacunación. Para el próximo martes 31 de agosto, está prevista la vacunación en segunda dosis de personas nacidas en la franja comprendida entre 2001 y 2003, y que fueron vacunadas en Vitigudino el pasado 10 de agosto. A estas cerca de 150 personas se sumarán los jóvenes que hayan concertado su vacunación mediante autocita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.